La presión fue insoportable. Y esta tarde el presidente Trump puso fin a la separación familiar. Vamos a asegurar la frontera, pero también vamos a mantener a las familias juntas, porque no me gusta ver ni sentir a las familias separadas, dijo el presidente, quien anteriormente había asegurado que él no podía cambiar la situación a través de una acción ejecutiva. La política de cero tolerancia que llevó a la separación familiar se mantiene en pie, pero la orden le pide al Departamento de Seguridad Nacional que mantenga la custodia de las familias durante el proceso criminal por haber entrado al país ilegalmente, aunque la separación debe realizarse si se determina que los padres representan un peligro para sus hijos. El fiscal general Jeff Sessions tendrá que hacer una solicitud a la Corte del Distrito Central de California para que modifique una orden judicial que solo permite la detención de familias durante 20 días. Porque ahora la detención es indefinida, y el gobierno no sabe cuán pronto podrá reunificar a padres e hijos que ya han sido separados. Los niños no acompañados van a ser tratados como niños no acompañados, y eso es otro proceso. El presidente de Honduras, quien hoy estuvo en la Casa Blanca, reaccionó. Se debe de atender a la misma legislación que tiene Estados Unidos, a los derechos superiores del niño, que eso incluye estar unido a su familia. La presión fue internacional y nacional. Muchos republicanos, e incluso Melania e Ivanka Trump, ejercieron presión sobre el mandatario. Las aerolíneas American United y Frontier hoy también se negaron a transportar a niños que habían sido separados de sus familias. En el Congreso se espera un voto mañana sobre medidas republicanas, que también mantienen a las familias detenidas pero juntas, y que ofrecen protección a los Dreamers. Los demócratas se oponen porque la medida también ofrece dinero para el muro, no incluye protección para familiares de Dreamers y reduce la inmigración legal. Nosotros no estamos aquí para negarle a una parte de nuestra comunidad inmigrante justicia, para darle un poquito de justicia a otro. ¿Es para todos o no es para nadie? La detención indefinida de familias que ahora crea esta orden ejecutiva sin duda alguna tendrá repercusiones legales y este gobierno espera que el Congreso encuentre una solución permanente antes de tener que pelear esta decisión en corte. En la Casa Blanca, Janes Rodríguez, Univisión.